Endeavor OS es una distribución linux que está basada en arch linux trae configurados varios entornos de escritorio siendo xfc su escritorio principal trae mate cinnamon kde plasma etcétera etcétera y también tiene tres gestores styling window o tipo mosaico que son i3 bspwm y sway este último sway es similar a i3 pero con soporte para wayland es decir i3 sería con xorg y sway utilizaría wayland voy a probar i3 y bspwm así que en este vídeo voy a instalar i3 y en un próximo vídeo instalaré bspwm para probar cualquier escritorio se descarga una imagen iso de instalación dando clic en la test release o último lanzamiento y al final de esta página están los enlaces de descarga voy a descargarlo por torrent utilizando transmisión como siempre terminada la descarga verificó esta imagen iso en este caso la verificó con el algoritmo cha 512 estos dos valores deben coincidir el que genere el comando cha 512 zoom comparándolo con el archivo de texto que se descargó de la página web creación de la máquina virtual estoy en virtualbox 6.1 creo una máquina virtual con el nombre eos-i3 el tipo de la máquina es linux y la versión es arch 64 asigno 2 gigas de memoria ram y un disco duro de 20 gigas de tamaño fijo hago una configuración adicional a mi máquina virtual como siempre quito el disquete y habilito efi arranco mi máquina virtual desde la imagen iso que acabo de descargar lo primero es ajustar la resolución de la pantalla y para empezar la instalación de endeavor os hay dos opciones start the installer para los escritorios oficiales y la segunda opción para instalar las ediciones de la comunidad como voy a instalar i3 selecciono la primera opción esta ventana que sigue dice que puedo instalar xfce en modo offline y con el modo online me permite escoger entre varios entornos de escritorio entre ellos y tres obviamente así que doy online por supuesto se necesita tener conexión a internet este es el instalador calamares que ya es prácticamente el instalador de la mayoría de distribuciones linux un instalador sencillo aunque a veces no da muchas opciones los primeros pasos son seleccionar el idioma la ubicación y la configuración del teclado luego sigue la configuración del disco duro donde se va a hacer la instalación aquí le doy borrar el disco que es el disco de 20 gigas que se configuró cuando se creó la máquina virtual y luego aparecen cuatro opciones para configurar la memoria swap sin swap sería si nuestro equipo tiene 16 gigas o más de memoria ram aunque personalmente siempre prefiero asignar algo de memoria swap swap a archivo es parecido a lo que se hace en windows en que se tiene un archivo de paginación y las opciones de siempre que son las que yo recomiendo de una partición swap si es con hibernación el tamaño de la swap debe ser mayor o igual a la memoria ram de mi equipo para que cuando el equipo hiberne toda la información de la ram se guarde en la swap y swap sin hibernación usualmente se asigna la mitad del valor de la memoria ram sigue seleccionar los programas a instalar y el entorno de escritorio la primera opción que dice base débil más paquetes comunes es prácticamente obligatoria luego marco i3 y por ahora dejo todas las opciones que vienen con i3 también se puede seleccionar el soporte para impresión para que se instale CUPS y si tenemos impresora o escáner Hewlett Packard se marcaría esta otra opción para esta prueba voy a dejar base débil y el gestor de ventanas i3 aquí doy el nombre del equipo y los datos del usuario un resumen de la configuración que acabamos de hacer la instalación tomó cerca de 30 minutos en VirtualBox y luego del reinicio aquí está Endeavor OS o Endeavor OS con el gestor de ventanas i3 veo que está configurado para que el navegador Firefox inicie en forma automática esta opción por supuesto se puede deshabilitar modificando el archivo de configuración de i3 además en este archivo están las configuraciones de los atajos de teclado las aplicaciones por defecto y la configuración de los espacios de trabajo y aquí está el resumen de mi sistema un sistema operativo Endeavor OS con un kernel 5.12 el gestor de ventanas i3 con un tema oscuro llamado ArtDark y utilizando 215 megas de memoria RAM para terminar doy sudo pacman-syu para actualizar mi sistema en marcha en marcha y y y y y y y ¿Verdad? 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 ¿Verdad?